Bienvenidas y bienvenidos a una nueva charla de la Expo de Carreras de la Universidad Nacional de Río Negro. En esta ocasión vamos a poder conocer más acerca de la carrera de Diseño de Interiores y Mobiliario, carrera que se dicta en la Ciudad General Roca. Para eso nos acompañará hoy la directora de la carrera, Adriana Iperdinger. Contaremos también con la presencia de dos graduadas y actualmente docentes, Caterina y Claudia. Y también tendremos la presencia y la oportunidad de conocer las experiencias de tres estudiantes, estudiantes avanzadas y algunas iniciales. Así que bueno, podremos conocer distintos puntos de vista de la carrera. Como siempre, aquellos que nos estén mirando en vivo a través del canal de YouTube, cualquier consulta que tengan a las expositoras o algunas cuestiones específicas de ingreso, las pueden hacer al chat y serán respondidas a través del chat o aquí mismo en la charla. Así que sin más, le doy la bienvenida a Adriana. Adriana, buen día. Y bueno, te dejo toda a disposición para la charla de hoy. ¿Qué tal? Bueno, buenos días a todas y todos. Gracias Emiliano por la presentación. Como directora de la carrera le quiero dar la bienvenida a todas y todos a este espacio que la universidad nos brinda para presentar la carrera de diseño de interiores y mobiliario que se dicta en la ciudad de General Roca, en la sede Alto Valle y Valle Medio de la Universidad Nacional de Río Negro. Específicamente nuestro edificio aúlico es el edificio Valle Fértil. A mí me interesaba resaltar que la nuestra es una de las dos carreras en el país que se dicta como carrera universitaria de grado en una universidad nacional, pública y gratuita como es la nuestra. El diseño de interiores, que también se denomina interiorismo, y en otros países también se la llama arquitectura de interiores, es una disciplina que viene a completar un espacio vacante en la formación universitaria argentina y también en el campo laboral. Y eso es un reto, porque ya que si alguien nos dice que va a estudiar ingeniería, medicina, abogacía, uno cree o considera que sabe en qué consiste la carrera y cuál es la salida laboral, cuál es el desarrollo laboral de las carreras que son tradicionales. Pero eso, bueno, no necesariamente ocurre con estas carreras, que son carreras nuevas, que abren nuevas disciplinas y nuevos ámbitos laborales. Y para contarlo, a mí me pareció interesante responder como algunas preguntas, las que nos hacen cuando nos cruzamos en la calle, y que tienen que ver con qué es el interiorismo, cómo es la carrera, y también, y muy importante, cuál es la posible inserción laboral. Entonces, el interiorismo, ¿qué es? Habitualmente el diseño interior se lo confunde con la decoración, un concepto erróneo que en realidad viene cargado de una serie de prejuicios y de malentendidos, ya que el término decoración está vinculado a las cuestiones más superficiales, a elecciones de objetos y de acabados, y es, de hecho, un aspecto del diseño de interiores, pero no es la única, ni menos la principal característica de la formación en diseño de interiores inmobiliarios. Si algo nos demostró este año, a partir de la irrupción de la pandemia, del quedate en casa, de mudar las oficinas y la vida cotidiana, todo en estos espacios de trabajo, digo, este era un lugar donde yo usaba para ver tele, bueno, ya no miro tele en este lugar y he armado una oficina, y creo que todos los que estamos acá estamos en situaciones similares. Entonces, si algo nos demostró es la importancia de los espacios interiores que habitamos. Los seres humanos desarrollamos gran parte de nuestras actividades en los interiores, y esos espacios adquieren un papel que es relevante en nuestra percepción y también en el comportamiento. La iluminación, los colores, la forma, la escala, las proporciones y fundamentalmente la funcionalidad de los espacios interactúan con el individuo a través de los sentidos y generan un variado espectro de sentimientos y de experiencias. Por eso, el diseño de interiores nos permite, desde generar espacios de calidez, seguridad, bienestar que uno asocia con un espacio doméstico, hasta crear ambientes de trabajo funcionales, ergonómicos, eficientes, porque en definitiva, las características formales, funcionales y materiales del espacio habitado impactan en la forma en la que actuamos, sentimos y habitamos esos espacios. El diseñador de interiores, por todo esto, debe ser un profesional que sea capaz de interpretar necesidades, requerimientos y también códigos culturales del usuario. Y esos requisitos, traducirlos con creatividad en términos de habitabilidad y de confort para obtener un ambiente saludable, estéticamente agradable y fundamentalmente adaptado a las características y condiciones de las personas que lo utilizarán y, estimo, disfrutarán también. Pero también, como profesional del interiorismo, también tiene que ser capaz de llevar ese proyecto a la realidad, con herramientas que le permitan no solo diseñar el espacio, sino también planificar, coordinar y dirigir la ejecución de esa transformación de interiorismo. Por eso, la carrera está pensada para formar profesionales que sean capaces de proyectar y también ejecutar la correcta ejecución del interior de estos espacios habitables y el equipamiento que completa la idea-concepto, proponiendo, modificando, jerarquizando y, por qué no también, personalizando de ese modo los espacios del hábitat humano en toda la gama y escala de los espacios domésticos, institucionales, culturales o comerciales sobre los que podemos intervenir como profesionales del interiorismo. Desde la carrera, el concepto de equipamiento es trabajado como esos elementos que han sido ideados y proyectados para formar parte de la propuesta de interiorismo, completando la idea misma. O sea, no son simples agregados, sino que forman parte, completan la idea en esta cuestión que nosotros decimos del todo a la parte para generar una unión en el proyecto desde lo más general a lo más detallado. Por eso, para nosotros es fundamental completar esta idea de que el espacio se termina de estructurar con equipamientos y con nobiliarios. Esta formación del diseño de interiores para intervenir en cajas arquitectónicas dadas contribuye y completa, en definitiva, la tarea de otras profesiones, como serían arquitectos, ingenieros, y eso es lo que faculta a nuestros egresados a formar parte de esos equipos de trabajo interdisciplinarios, aportando desde su propia disciplina y formación. Eso para nosotros es un punto que es central con respecto a la formación, la posibilidad de interactuar en equipos de trabajo interdisciplinarios. Ahora bien, en cuanto a la estructura de la carrera, el mapa curricular de la carrera se estructuró a partir del análisis de diferentes planes de estudios de carreras de arquitectura de interiores y de diseños de interiores del ámbito nacional e internacional, obviamente que es acorde a los estándares fijados por la SPU, la Secretaría de Políticas Universitarias, y fundamentalmente fue diseñado para que atienda las características y necesidades particulares de los habitantes de nuestro territorio y de nuestra región, y obviamente que cumpla con los objetivos de la Universidad Nacional de Río Negro. En esa estructura curricular, nosotros reconocemos a los talleres verticales de proyecto interior como el lugar de síntesis de los conocimientos que se imparten en las materias que son complementarias al plan, y que lo que garantizan es que la formación de los egresados se realice mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje con visión crítica, que es fundamental en este proceso. Sintéticamente yo les podría decir que Diseño de Interiores Inmobiliario es una carrera de cuatro años de duración, con 26 materias, algunas son anuales, otras son cuatrimestrales, y aparte tiene dos espacios extracurriculares. Uno es un programa de trabajo social que significa realizar una práctica en la comunidad, una en conjunto a veces con otras carreras, pero es una poner los conocimientos en práctica en la comunidad, y el otro espacio extracurricular es una práctica profesional supervisada, donde ustedes a partir de determinado momento de la carrera van a ir a una empresa, un estudio, un colega, para hacer una práctica de los contenidos que han trabajado en el año, pero a partir de tener un tutor docente y alguien que va a funcionar como hospedante, y que en definitiva los va a ayudar en este pasar de la vida estudiantil a la vida profesional. El objeto de estudio de la carrera es el espacio, el espacio interior, y formativamente está estructurada como un concepto de complejidades crecientes, a partir esencialmente de cuatro áreas de conocimiento. El área proyecto, que es el área de conocimiento determinante y formativa del perfil profesional, el área de ciencias básicas, tecnología, producción y gestión, que es el área constructora en definitiva de las bases para el desarrollo de los otros trayectos formativos, y que es inseparable del área proyecto. Yo para proyectar necesito conocer de materiales, necesito conocer de tecnologías, necesito conocer de modos de gestión de un proyecto, pero siempre apoyando al área proyecto. Otra de las áreas que son instrumentales, pero fundamentales, es el área representación y forma. Esencialmente son dos materias con tres niveles, y que son áreas que me van a dar los instrumentos para que yo pueda comunicar el proyecto de interiorismo que estoy desarrollando. Y el último área de conocimiento sobre el que se estructura la carrera es el área de teoría y historia. Teoría y historia nosotros la pensamos como constructoras, por un lado, de la capacidad crítica, pero también como aportantes al análisis del área proyectual. Todos vivimos en una vivienda, pero eso no significa que no tengamos que entender otros modos de vivir, otros modos de habitar, otros modos de interactuar con estos espacios cotidianos. Y así lo podemos ver en este área de teoría y historia como un aportante a la formación. Pero claro, el área proyecto es la conjunción de todos los elementos conceptuales que incluye la disciplina. Nosotros decimos que en el proyecto se conjugan tres aspectos fundamentales. Aspectos morfológicos, que tienen que ver con las formas, aspectos funcionales y aspectos materiales, aspectos de tecnología, que conjugados van a dar origen a ese proyecto. Ahora bien, ¿cómo se aprende a proyectar? ¿Por qué no? Y nosotros decimos que a proyectar se aprende haciendo. Hay un elemento que es central en nuestra estructura pedagógica, que son los talleres. El espacio de taller es un formato didáctico-pedagógico en el cual se ponen en juegos diferentes saberes para aprender haciendo. Y aprender no como una acumulación de conceptos teóricos, sino aprender a partir de la resolución de problemas muy concretos, de situaciones cotidianas, del habitar, del comercio, situaciones que son cotidianas que nosotros debemos resolver. Un modo fundamental del aprender en taller tiene que ver con el aprender del propio error y de la observación del trabajo de otros. Por eso, la modalidad de trabajo en taller, que es la que nosotros tenemos en el área proyecto y también en el área representación y forma, es una experiencia de enseñanza y aprendizaje de forma grupal, que involucra la interacción plena entre docentes y estudiantes, y las actividades de proyecto, las correcciones grupales, las clases teóricas, se constituyen en una forma de construcción del conocimiento compartido. Por eso decimos que proyectar es un modo de generar conocimientos. Y hoy en esta charla nos acompañan estudiantes de primer año, que esta ha sido su única experiencia y que esperamos que nos aporte desde ese lugar, y nos acompañan estudiantes de CARTO que tienen otro tipo de trayectoria, pero siempre en nuestra carrera, desde el primer día, se proyecta. Con las herramientas que se tengan, pero es parte del empezar ese camino de construcción de conocimiento. Esos talleres de proyecto son los pilares siempre básicos de todas las carreras proyectuales. Todos los diseños, arquitectura, se basan en los talleres de proyecto, y que tiene que ver con una visión de la enseñanza del proceso proyectual como una integración, como una síntesis del conocimiento y su aplicación. El área proyectual se integra en forma vertical, los distintos niveles que tiene la materia, garantizando de ese modo una coherencia en la estructura del conocimiento. En primer año, el tema que se trabaja es el hábitat doméstico. Y se trabaja desde distintos ejercicios proyectuales, profundizando la mirada, profundizando el trabajo, y también generando en cada uno de esos ejercicios proyectuales una propuesta proyectual. En el segundo año, en el segundo nivel, van a trabajar sobre el hábitat nómade, en tercero sobre espacios comerciales, y en cuarto sobre espacios institucionales, para finalmente desarrollar un proyecto final de carrera con un tema por los estudiantes propuesto, a diferencia de los anteriores, que los temas son propuestos desde las cátedras, y nosotros consideramos que ese proyecto final de carrera es, en definitiva, la síntesis de todos los conocimientos que se han adquirido en el transcurso de la carrera. Quería hacer una breve mención a la cuestión del curso de ingreso, para no excederme, los que me conocen saben que soy de hablar bastante. El curso de ingreso este año, para el ingreso 2021, va a ser virtual y asincrónico, va a tener instancias de evaluación, ya los que están inscriptos ya tienen acceso al módulo de ingreso a la vida universitaria, el IBU, luego vendrá un módulo de lectura y escritura académica de la sede, uno de matemática, y finalmente un módulo de contenidos específicos de la carrera. Ese módulo lo hemos trabajado en tres submódulos, uno que corresponde a historia y teoría, otro de representación y forma, y uno de proyecto interior. Con respecto a las fechas, nosotros estimamos que lo vamos a tener disponible desde diciembre, que en la segunda quincena de marzo vamos a empezar a habilitar los foros de consultas, siempre recordando que esto va a ser un curso virtual y asincrónico, pero sí van a tener la posibilidad de asistir a foros de consulta, y en la segunda quincena de marzo lo que se van a hacer las evaluaciones, para justamente, por un lado, evaluar los contenidos que se hayan asignado del curso, pero por otro lado, para nosotros es fundamental, como docentes de primer año de la carrera, para obtener insumos para trabajar el año que viene. Yo empecé esto tratando de contar con esas preguntas guías, por así llamarlos, la carrera de diseño de interiores inmobiliarios. Espero haber respondido a algunas dudas, pero la realidad es que no hay mejor modo de contar una carrera que a partir de lo realizado en estos últimos, en los diez años de trabajo, en los diez años que tenemos de experiencia como carrera. Así que hemos preparado una presentación con trabajos de distintas materias y de distintos niveles, verán que hay trabajos desde primer año hasta trabajos finales de carrera, y la intención con esa presentación es que acompañe lo que algunas estudiantes y egresadas, hoy docentes, de la carrera de diseño de interiores inmobiliario de la UNRN, tienen para contar de su propia experiencia. Por eso, invito a Roxana, que como estudiante de primer año, nos pueda contar su experiencia. Roxana, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, Adri, presente. Bueno, lo que yo puedo contar, bueno, me tocó justo un año de pandemia. Así que mi experiencia fue siempre online, prácticamente lo único que hice es el ingreso. Esta carrera la elegí, porque a mí siempre lo que más me gustó fue todo lo que es hacer manualidades, crear, innovar, reciclar. Y dentro de todas las carreras, se me dio la oportunidad de estudiar este año, y dentro de todas las carreras que había, la que no se adaptaban, era diseño. Y como dijo Adri, es verdad, todos creían este diseño, más que nada lo confundíamos con decorado. Que no es así. Lo que sí, esta carrera, bueno, en este año lo que aprendí, superó totalmente las expectativas que yo tenía. Lo que aprendí, y es una frase que nos dijeron al comienzo, nosotros no decoramos, diseñamos. Si bien la estética es parte, o la decoración es parte del diseño, como decía Adri también, la funcionalidad y las sensaciones van si o si. son parte del diseño. Y otra de las cosas que me quedó grabada, en el primer día, y el único, creo, de clases que tuvimos presencial, fue una frase que dijeron que, a partir de ahora, les va a cambiar la forma de ver. Y es verdad. Es totalmente cierto. Uno empieza a ver cosas que no veía en aquel momento. Yo en mi experiencia, por ejemplo, viví 20 años en mi casa, con mi mamá y mi papá, y recién ese año me di cuenta, sentada así en la mesa, por ejemplo, que en la misada no tenía zócalos, nunca se me había ocurrido un marido. Y ahí entendí por qué me dolió tanto la espalda a la vez que lavaba los plavos. Son cosas que uno empieza a observar y a mirar diferente. Y a entender también cosas diferentes. Este año, si bien fue complicado tanto para los estudiantes, también para el profesor, porque creo que es difícil enseñar de este modo, como aprender también. Lo que yo por lo menos sentí fue mucho apoyo. Muchísimo apoyo continuo, incondicional de los profesores en todo momento. Dudas que teníamos, nombrábamos mensajitos a cualquier hora y siempre estuvieron ahí para ayudarnos, para contestar. Eso es lo que más me gustó, digamos, aparte de la carrera, que realmente es mucho más de lo que yo creía. Y por supuesto que estoy muy entusiasmada y voy a continuar. Pero bueno, esa es una experiencia que yo tuve en este año online que no fue presencial y que pude hacer igual de amigas a pesar de estar cada uno en su casa. pero sí, la carrera realmente superó todas las expectativas. Se aprende mucho, se aprende a observar, a mirar, y se me da importancia a otras cosas. uno no las puede. Eso es lo poco que yo puedo decir desde mi lugar, porque es mi primer año, nada más. Y eso, lo que vos rescatás, Roxana, digamos, para nosotros este año también fue un año sumamente como docentes, complicado, ¿no? De buscar el modo de conectarnos y de que este enseñar a proyectar podía ser con las herramientas que nos estaba dando la virtualidad. Y nosotros lo que rescatamos es los espacios que pudimos igualmente garantizar, creo, ¿no? Sí, yo recuerdo cuando por ahí cortábamos las clases, nada, pues se terminaba el horario de clase, y la frase era qué linda tarde pasé, ¿sí? Y lo que habíamos estado era en la virtualidad construyendo un interior, construyendo un modo de ver la vida y de ver los espacios habitables. Eso para mí es central. Gracias, muchas gracias, Roxana. es sumamente importante el poder tener la voz de los que ingresaron en este año, que es absolutamente distinta a la situación de Sara y de Aldana, que son dos estudiantes de cuarto año, que hoy hicieron su presentación del trabajo, hicieron la entrega final, ¿sí? Así que nada, quería que ustedes, no sé, Sara, ¿vas a hablar primero? ¿Sí? Quería que cuentes un poco tu experiencia desde esto de estudiar en la presencialidad a pasarlo a la virtualidad. O a Aldana, no sé, ¿quién va a hablar primero? No sé, cualquiera me da la misma, Sara, bueno, ya estoy yo, ¿sí? Bueno, ¿sí? ¿Se escucha? A ver, ahí sí. No. ¿Querés seguir Aldana? A ver si vemos si... Sí, sí, yo, yo. Bueno, soy Aldana y tengo que contar mi experiencia, ¿no? ¿Cómo resumir cuatro años de vida universitaria en cinco minutos? Un poco complicado, pero bueno, voy a intentar. Yo empecé mi carrera a los ponchazos, como bien dice, porque venía de una carrera que era medicina, algo bastante formal, bastante reconocido, y después de un año de haberme ido bien, dije, esto no es para mí, soy infeliz, y dije, voy a ver qué más, qué más me gusta. Y ahí es donde encontré diseño interior, que a todo esto yo ni siquiera sabía qué era el diseño interior, yo pensé que era decoración. Entonces, cuando uno va transcurriendo en la carrera, y es algo que les va a sonar repetitivo, porque lo dijo Adriana y lo dijo Roxana, te cambia la forma de ver las cosas, es abismal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, desde el íntimo hecho de entrar a una carnicería, de una carnicería de toda la vida, y decirle al carnicero, che, ese techo que vos tenés ahí, ese cielo raso, ¿y quién lo hizo? ¿Lo hiciste vos? Y el carnicero te queda mirando y me diciendo, flaca, ¿querés carne? Entonces, la verdad, cambia la forma de ver. Y algo que yo veo como sumamente único que me ofreció la carrera es el aprender a hacer. No todos tenemos la capacidad, casi ninguno, de hacer cosas, de crearlas en la mente, de bajarlas al papel, y que eso se pueda construir y verlo en la realidad. Y eso, la verdad, que para la persona que no sabe todo el proceso, resulta casi mágico. Entonces, pero hay todo un proceso atrás de aprendizaje, de hacer, de equivocarse, de frustrarse también y decir, bueno, ¿cómo sigo? Porque hay veces que se complica. Pero al final, ver el resultado y decir, esto se puede construir, es para mí lo más gratificante que puede existir. mi experiencia en pandemia, bueno, yo dije desde el principio que tuve dos opciones, o quedarme y estancarme como se estancó todo, o seguir y hacer algo más para poder no estancarme tanto y hacer algo productivo en este año. Entonces, además de terminar mi trabajo final de carrera hoy y entregarlo, es un logro inmenso, terminar la cursada, decidí hacer un proyecto de un sillón que es reciclado y dije, bueno, ahí está la oportunidad de que todos los encuentros se hacen virtual, entonces me presento y presento convocatoria a la Universidad de Palermo a ver si queda. Y fue como eso, ¿no? A ver si queda. Porque alguien del interior que quede en la Universidad de Palermo no es menor. Y me di cuenta que se pude quedar por el lugar en donde estudié, ¿no? Por la Universidad de Río Negro. Entonces yo dije, bueno, yo me convoqué, presenté y presenté en tres convocatorias y quedé en las tres y yo pensé que iba a quedar en ninguna. Y fue un montón decir, hola, soy el Dana Jenny, le estoy presentando mi proyecto en la Universidad de Palermo y estudié en la Universidad de Río Negro. La verdad que fue una experiencia enorme de casi 400 personas que lo vieron y me sentí orgullosa de la universidad en la que pertenezco, de los docentes que me acompañaron en esa carrera, que no es menor, porque la verdad que el acompañamiento que hacen, tanto en lo presencial y ahora en pandemia, fue enorme. No hay forma de describirlo. Y bueno, y en el fin de cursada, como para terminar, decirles que empiecen la carrera disfrutando todos los pasos. Porque yo le empecé diciendo, quiero empezarla y terminarla porque ya había perdido un año con medicina. Y hoy que la terminé, no sé si la quiero terminar. Estás en esa disyentiva de decir, estoy orgullosa de haber terminado, pero no querés que se termine, ¿no? Entonces, bueno, eso, hagan las cosas paso por paso, disfruten el proceso, porque una vez que se termina no hay vuelta atrás y el proceso es hermoso. Muchas gracias. Gracias, gracias Aldana. Sí, porque hay algo, yo sé que al principio cuando yo fui contando esto, lo conté de un modo, intenté ser académica, por así decir, sí que no. Y si hay algo que uno tiene que decir de las carreras proyectuales, es el disfrute que lleva el cursarlas y también, y eso es lo más maravilloso, el disfrute que lleva después ejercerlas. Obviamente, con los momentos blancos y negros que siempre tiene la vida, ¿no? pero la realidad es que son cosas que se disfruta. Sara, a ver si te tenemos ahora. Sí, ¿me escuchan? Sí, ahí estás. ¿Me escuchan? Bueno, yo soy Sara Sánchez, estoy en cuarto año de la carrera, y al contrario que Aldana, yo ya sabía que quería estudiar diseño de interiores. Bueno, cuando me noté, igualmente que todas las demás, pensaba que era algo más referido a la decoración, por así decirlo, y bueno, cuando vas cursando la carrera, te das cuenta de toda la lógica y de todo lo que se piensa detrás del diseño, ¿no? es como, te vuelve como una persona muy reflexiva, y también me pasaba como Aldana que a veces ahora, después de cuatro años de haber cursado la carrera, mirás como los espacios desde otra perspectiva, empezás a criticar todas las cosas o empezás a ver detalles de materiales y cosas así. Bueno, bueno, mi experiencia cuando la carrera era presencial, año lleno, era, o sea, lo que más rescato son esto que decía Adrián, de que en las cursadas aprendías de los errores de tus compañeros o compañeros de tus errores, como que se volvió una dinámica bastante linda. Bueno, rescato de eso y más que nada que, bueno, como es una materia, es una carrera proyectual, eso sí, de poder estar en frente de los profesores que se hagan correcciones ahí, es como algo muy llevadero. Y bueno, ahora en pandemia lo que puedo rescatar es que es muy diferente porque uno se va adaptando, ¿no? aprende a hacer videollamadas, comienza a agarrar confianza con otros compañeros y así se vuelve a hacer la misma dinámica, la diferencia es que cada uno está en la comodidad de su casa. la verdad que estuvo muy bueno este año y los años anteriores también y me trae un poco de nostalgia a ver los trabajos que he visto entregarse así y bueno, todos aquellos que están acá viendo el video que probablemente estén intrigados a ver de qué se trabaja, ¿no? Que están muy buenas la carrera, que aprovechen y que disfruten y también les quería decir que por ahí también la duda que me surgía y porque vos pensás bueno, capaz no hay tanto trabajo, no me conviene, cosas así, pero yo les puedo decir que en cuarto año ya en tercero por ejemplo hay personas que te conocen y dicen ah, ¿trabajando? ¿estás estudiando diseño interior? y vos preguntás un poco de lo no sé qué y ya como como que comienzan a tener o siempre hay alguna cosa que quieran arreglar, mejorar así, entonces en ese sentido como que tengan la tranquilidad de que trabajo hay y de que de que sí se puede. Bueno, sería eso. Gracias, gracias, Ana. Sí, sí, por eso digamos dentro de Maya de haber armado esta presentación con ustedes que son estudiantes también están acá acompañándonos Katy y Caterina que es egresada y que este año se incorporó también como docente y Claudia y les aviso que en realidad no solo somos mujeres en la carrera les juro que hay hombres y muchos pero ninguno aceptó presentar fue terrible el momento los muchachos ¿sí? Entonces, nada, sí, realmente es una carrera que al inicio fue de muchas más presencia femenina mucho más estudiante femenina que eso es algo que se repite en todas las universidades pero particularmente en la nuestra se daba eso y en realidad en los últimos años yo diría que es casi un 50 y 50 ¿sí? No, ha variado mucho la composición en ese sentido pero bueno acá es justo que estoy mirando este trabajo final nada, me gustaría Katy si nos estás ahí escuchando que puedas compartir este que es el trabajo final tuyo de carrera que es sumamente interesante y nos parece un buen salto para pensar eso que yo decía esos trabajos que se hacen a partir del propio interés y la propia motivación de los estudiantes Katy ¿estás ahí? Bueno, me parece que Katy no está ¿sí? No, ¿sí? Bueno, cosas que pueden pasar las conexiones esto sí es algo que en la virtualidad aprendimos que a veces estás conectado que hay un día que no tenés conexión y es parte de lo que fue nuestra realidad pero nada, así que Claudia ¿te parece contar tu experiencia? Tu trabajo final también pasó recién dentro del Power ¿sí? Y nada, vos tenés ya muchos años de experiencia primero como ayudante estudiante y después como ayudante diplomada ya como JTP con alguna materia a cargo así que sería interesante Claudia que des tu visión de la carrera Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días a los que lo ven online y bueno, buenas tardes buenas noches a los que lo ven en su momento Sí, Katy me avisó por WhatsApp que tuvo un bajón de tensión y es por eso que no está pudiendo conectarse Bueno, mi nombre es Claudia Villa soy diseñadora de interés inmobiliario aderezada de esta universidad y como veía ahí a los chicas que mientras contabas se iban emocionando ¿no? Uno a medida que va llegando al final no quiere dejar la universidad ese fue mi caso también tardé un tiempito más en dar mi trabajo final y como no me quería ir de la universidad empecé en docencia que fue la manera de seguir en contacto con la universidad y lo que te permite también seguir formándote El trabajo final de carrera como contaba Adri es la ventaja que tiene y el miedito que da en cierta parte es que uno elige sobre qué lugar o espacio uno quiere trabajar ¿no? Y también eso define un poco como el perfil que uno va teniendo de cara futuro profesional a lo largo de los años desde el primero a tercero incluso la primera parte del cuarto siempre uno va trabajando a propuesta de los docentes los distintos temas que contó que está contando Adri desde la vivienda que es el primero con lo que uno empieza que hay por ahí como decía Roxana el primer año uno antes de trabajar de estudiar en una carrera proyectual del mundo y las cosas y los espacios los vive de otra manera y a medida que uno entra empieza con este shock ¿no? de empezar a ver cosas que el resto de las personas van viendo de otra manera ¿no? uno empieza como decían las chicas uno empieza a ir a lugares y espacios y a identificar un montón de cosas que va aprendiendo a poco a poco a lo largo de estos cuatro años y aparte del aprendizaje se va dando una relación con los compañeros con los profes con los docentes con los regresados que uno sigue teniendo contacto y es por eso también esa emoción de las chicas que a medida que van contando es como que la voz se le va como doblando un poquito porque bueno uno cree que ahí termina aunque no sé si hay que cumplir como esa etapa que ustedes que recién ingresan parece que queda como lejísimo ya en el tiempo y en algún momento llega y llega ese momento y bueno se condensa todos esos saberes a lo largo de la carrera que uno termina haciéndose el trabajo final no sé Andy si querías que contara específicamente de qué se trataba mientras tanto o si esperamos que Katy a ver si tiene un poquito conexión tenés justamente perdón sí está está Katy sí ya así que por ahí ella nos puede contar el proyecto ese final genial ahí apago y a ver si Katy puede hacer yo decía yo decía que el trabajo final de carrera tiene la particularidad de ser un tema que proponen los estudiantes y dentro de esa propuesta justamente está la el interés propio sí que bueno nada por el cual tienen obviamente acompañamiento durante el año para el cual tienen el después acompañamiento como para para que hagan la defensa del trabajo final pero que tiene esa característica particular del involucramiento desde la propia elección del tema sí y desde esa desde ese involucramiento es lo que le da la característica sí o sí nosotros lo que vemos es que el pensar un tema que es propio el elegir un espacio intervenir da una diferencia sustancial en cuanto al trabajo que se interviene entonces por eso era que le habíamos pedido a Katy que comparta su trabajo estamos con algunos problemas técnicos porque queríamos ver el trabajo final de Katy que es un centro oncológico infantil un tema muy complicado porque requiere mucha investigación y requiere a su vez una distancia objetiva para que se puedan ustedes los estudiantes llegar a un proyecto acorde a ver Katy vas a presentar vos no sé me estoy perdida buen día sí acá estoy pero bueno estábamos con problemas técnicos estábamos viendo de compartir pantalla y que quedara justo en el trabajo pero bueno la intención era mostrar las imágenes claro pero si era un cuento sí anda contando que ya llegaremos bueno mi nombre es Katerina este año pude sumarme al cuerpo docente en primer año la verdad que la experiencia es muy buena yo creo que es muy enriquecedor para uno que recién egresa mi intención es seguir porque creo que uno aprende todo el tiempo como te dicen el que enseña aprende dos veces y eso a mí me gusta bueno y la idea un poco era contarle mi trabajo final bueno que ahí van pasando las imágenes otra vez en su momento había que elegir un tema a mí me interesaba tratar un tema que no no hubiéramos visto en los cuatro años de carrera y a mí me interesaba un poco lo que era el espacio hospitalario todo lo que tiene que ver con esa relación de espacios mi proyecto final es un centro oncológico infantil para quien no conoce un centro oncológico infantil es una institución dedicada a tratar patologías crónicas como lo es el cáncer ¿no? en este caso en los niños mi propuesta era bueno ahí como podemos ver en la imagen la propuesta era que este centro pudiera brindar atención personalizada a lo que era al niño y a la familia y sobre todo tener un lugar de contención porque bueno quizás yo voy a contar algunos no saben a veces muchas familias del interior viajan a las ciudades a realizar el tratamiento y no tienen lugares por ejemplo donde albergarse y a veces son debajo de recursos entonces mi idea era que este centro tuviera todas esas condiciones un lugar donde albergarse un espacio de contención tener todo digamos como a la mano digamos ¿no? sin necesidad de moverse tanto primero o sea como concepto de este espacio mi idea era y objetivo ¿no? sobre todo humanizar ¿no? cuando uno va a un hospital y más con un niño son espacios que no están adaptados para o sea no tienen cualidades espaciales esa sería la palabra sino que están diseñados como para funcionar entonces la idea a mí era generar este entorno que era más humanizado más ameno más cercano que contenga que sea como un lugar reconocible para el niño por lo general nada tener como estos elementos que lo hagan sentirse parte de ese espacio y tener sobre todo una vida mientras se trata el tratamiento mientras sea el tratamiento más llevadera y un poco mejor digamos bueno se dice que bueno que por ejemplo los espacios humanizados en este caso lo que mejoran es la calidad de vida sobre todo y la contención también a la familia ¿no? que muchas veces eso se deja de lado bueno en este proyecto la idea morfológica digamos surge del libro El Principito mi idea fue como sacar de este libro cada personaje y como buscar la síntesis morfológica y que cada rincón de este centro oncológico tiene una parte de este libro ¿no? de los personajes bueno quizás no tenemos más tiempo pero bueno lo que tiene que ver quien ha leído El Principito bueno sabe que están los árboles los bababs bueno no sé la rosa lo principal ¿no? las estrellas lo que va contando el libro cada espacio de este centro tiene como esa calidad espacial que empieza como a contar en el libro ¿no? como esta fantasía y sobre todo bueno este espacio además tiene un un espacio de biblioteca o de estudio porque bueno muchas veces cuando estas familias viajan a hacer el tratamiento digamos a otras ciudades el niño por ejemplo pierde la escolarización ¿no? entonces la idea es que en este espacio además ellos puedan seguir escolarizados y no perder digamos su año escolar bueno y eso síntesis no sé si Adri querés que cuente algo más no, no a mí me parece que más allá de lo que vos contás las imágenes nos cuentan nos cuentan un proyecto y nos cuentan esto que en parte yo también intenté intenté decir con respecto a que desde una carrera como la nuestra diseño de interiores inmobiliarios nosotros realmente podemos modificar la vida de la gente ¿sí? y eso es algo que yo a mí el día de hoy me sigue emocionando y tengo muchos años de experiencia laboral pero realmente el cómo uno condiciona cómo uno modifica determinados modos de habitar es algo que requiere una gran responsabilidad que requiere formación que es un reto y que es para el cual nosotros me parece que formamos y por eso invitamos a todos a estudiar pero claro como bien todos decían parte del miedo con estas carreras que no son tradicionales tiene que ver con las salidas laborales ¿sí? no sé Claudia si nos querés compartir tu propia experiencia ahí estamos sí es el miedo es la idea que tenemos todos cuando entramos a diseño sobre todo por suerte a medida que el tiempo va pasando cada vez la carrera se va haciendo más conocida y entonces tiene la ventaja de que no solamente es más conocida también por los usuarios por los posibles comitentes quienes son los que nos contratan sino también dentro de la arquitectura ¿no? la carrera de interiorismo es una carrera muy nueva a nivel mundial es nueva en Argentina también es más nueva aún como decía Adri somos una de las pocas universidades públicas que tiene incluida esta carrera y por ende también no es muy conocida por los arquitectos y en realidad es una carrera la cual una profesión la cual acompaña y tanto arquitecturas como ingeniería o son constructores entonces también como decía Adri esta idea de esta posibilidad de tener esa materia que nos permite trabajar mientras estamos estudiando hacer un trabajo en un estudio de arquitectura no solo nos permite a nosotros entender cómo trabajar cómo aplicar todos estos años de conocimiento sino también que le permite a los estudios de arquitectura conocer cómo trabajamos nosotros y eso dio muchos muy buenos resultados hay muchos estudiantes que incluso quedaron trabajando en esos estudios de arquitectura y eso también va fomentando y va generando esta demanda donde yo en el ejercicio de mi carrera el 90% de los trabajos que llevo hechos hasta ahora son con arquitectos son muy poquitos los que hice sola o con otra diseñadora juntas solamente como diseñadoras sino que trabajo con arquitectos o porque llaman actualmente soy una arquitecta porque ellos ven la necesidad de poder trabajar junto a nosotros para que nosotros obviamente podamos trabajar esa parte como más más blanda más sensible digo yo es la parte donde el cliente o el comitente en este caso el usuario de esa vivienda en el caso de una vivienda o en el caso de un dojal comercial cree que sabe lo que quiere y no quiere y entonces uno tiene que tratar así como cuando uno empezó a estudiar había un montón de cosas que no sabía hay que entender que la otra persona tampoco la entiende y entonces uno tiene que empezar como a hilar y empezar a tratar de juntar todas esas piezas entre lo que el cliente realmente quiere necesita y disfrutaría y en tratar de nosotros también empezar a mostrarle todas esas cuestiones que como decía creo Sara esto que está subyacente en cada proyecto yo tengo la suerte de tener para mí la carrera más linda del mundo cada uno dirá lo mismo de su carrera y el doble plus también de poder trabajar como docente lo cual es como vivirla dos veces y bueno uno dice de qué trabajo solamente voy le muestro un montón de materiales el cliente ya está en realidad no es eso son un montón de cosas que hay que tener en cuenta y hay que ir hablando con esas personas ya sea una vivienda o un espacio público eso que decía Adri de cambiar el afectar las formas de vivir de las personas que incluso hay estudios hay un montón de estudios que lo comprueban y es por eso que cada vez se requiere más nuestra profesión estudios de eficiencia desde lo laboral lo que produce un ambiente en la productividad laboral lo que produce en la recuperación de la salud tanto del paciente como los trabajadores de la salud imagínense incluso en la actualidad en lo que estamos viendo si a su vez esos espacios fueran tensados también para poder ayudar a paliar esa situación de dolor de desesperación o de lo que fuera que se viene en salud también desde lo comercial no solo porque el comercio es lindo sino que también genera la pertenencia a una marca ayuda a colabora la pertenencia a una marca colabora con el impulso a querer comprar al querer volver a ese negocio al entrar y probarme porque me gusta como es ese lugar todo esto de manera inconsciente como decía Sara lo vive el usuario el cliente el que usa ese espacio nosotros lo que hacemos a lo largo de la carrera es entenderlo estudiarlo y poder después llevarlo a la práctica así que bueno nada más que decirle que para mí como le dije la carrera más linda del mundo es un placer trabajar aunque uno reniega un poquito ¿no? uno reniega un poquito con el cliente obviamente uno reniega pero bueno uno reniega con los estudiantes a veces un poquito también pero al final la verdad que es maravilloso y ojalá que haya un montón de personas que también le guste aprender de este proceso y poder trabajar y ejercerlo de día a día y yo la verdad que coincido con lo que dice Claudia para nosotros es es un placer ejercer y es un placer dar clases ¿sí? sino eso no se haría y nada simplemente como siempre como es algo que nos gusta nos apasiona nos divierte ¿sí? nos hemos excedido un poco de tiempo así que disculpas por eso ¿sí? pero bueno simplemente nada por un lado agradecer el espacio agradecer a Emiliano a Emilio a la gente de la oficina de estudiantes a la gente de vía estudiantil porque realmente sin ellos sería imposible el trabajo el trabajo cotidiano y nada y a los que nos están escuchando las dudas que tengan escríbanos a nosotros nos interesa contactarlos nos interesa tratar de acompañarlos en esto de elegir que sabemos que no es fácil una carrera con la que se supone uno va a no solo disfrutarla mientras la hace sino que también la tiene que disfrutar después cuando sean profesionales así que nada si hay consultas obviamente que las esperamos y si no en este momento nada le paso el micrófono a Lorena desde el departamento de estudiantes qué tal buenos días ahora sí qué tal buenos días a todas y todos gracias Adriana yo bueno me sumo a la bienvenida a la Universidad Nacional del Río Negro y bueno para comentarles por si algunos todavía no se anotaron que las inscripciones comenzaron el día 26 de octubre se van a extender hasta el 31 de enero del año 2021 la inscripción es totalmente de manera online es decir no tienen que ir a ninguna oficina de la universidad entregar ningún papel por ahora y hasta tanto no volvamos a la presencialidad se hace se realiza a través de la página de la universidad www.unrm.edu.ar allí ingresarán al link de estudiantes y de ahí al ingreso 2021 está bien señalizada la ficha de inscripción así que no no deberían tener ningún inconveniente en encontrarla la ficha consta de una serie de pestañas que se encuentran sobre el margen izquierdo de la pantalla todas deben ser completas algunos datos son esenciales por eso no les va a dejar cerrar la inscripción si no los completan luego en la última pestaña hay una serie de documentación que tienen que subir nosotros sabemos que los colegios no están funcionando de manera normal en este momento así que sabemos que es poca la documentación que pueden conseguir ustedes desde el colegio así que solo con subir la foto una foto carnet 3x3 4x4 cualquiera sirve la fotocopia del DNI que como sube un solo documento por pestaña yo lo que les lo que les sugiero es que saquen la fotocopia ambos lados del DNI en la misma carilla y bueno y con eso van a poder subir un solo documento y después si tienen la constancia de alumno regular si ya tienen el título suben el título bueno pueden ser imágenes JPG o en PDF si la página si la página les permite descargar el documento significa que no o sea que la inscripción está bien hecha que no deben realizar ningún otro trámite luego como bueno como les explicó Adriana les va a llegar al mail que ustedes pusieron en la preinscripción les va a llegar el link para el acceso a la primera parte del curso de ingreso como les comentó Adriana que es introducción a la vida universitaria que es la parte general que se dicta para todas las carreras de la universidad y que ahí van a conocer la universidad la estructura de la universidad las autoridades cómo son las organizadas cómo se organiza internamente para saber ustedes a quién tienen que ir en caso de tener algún problema a quién tienen que dirigir la segunda parte del ingreso bueno ya la recibirán un poco más adelante bueno la gran cuestión es si va a ser online si el año que viene va a ser presencial bueno nosotros por ahora a todos les decimos lo mismo nosotros dependemos de las decisiones que el gobierno nacional tome sobre la educación pública así que así que bueno estaremos sujetos a lo que se disponga para el ciclo 2021 en principio y creo que Adriana también lo dijo la carrera es presencial ¿sí? no pasa a ser virtual íntegra o completa porque en este momento de pandemia nosotros estemos trabajando de manera virtual la carrera es presencial y se va a retomar a la presencialidad en cuanto bueno nos lo permita bueno les dejo contactos para que ustedes puedan comunicarse con nosotros en principio el mail es ingreso 2021 punto adcorta adcorta m arroba consulta o pueden llamar de lunes a viernes de 9 a 16 al 298 4 78 53 19 todavía no me lo aprendí por eso lo miro que bueno que igualmente vamos a salvar todas las dudas que tengan ya tienen desde la plataforma acceso a hacer consultas que sean de cuestiones técnicas de la plataforma que bueno que no hagan a la cuestión administrativa así que bueno nada quedamos a disposición por cualquier consulta que tengan y bueno y los esperamos y les dejo la palabra a nuestras compañeras de vida estudiantil para que continúen con la exposición que tengan buen día bueno buen día mi nombre es Mariela Tamburini soy la responsable de bienestar estudiantil de la sede el departamento de vida estudiantil está compuesto por Laura Espatoco que es la jefa y Gonzalo López que después le va a hablar de la parte de deporte y recreación que él es el responsable bueno el objetivo de vida estudiantil es planificar implementar supervisar contener trabajar para el bienestar de los estudiantes nosotros trabajamos nada más que para los estudiantes tenemos diversos programas como becas tutorías movilidades estudiantiles pasantías yo escuchaba cuando Adriana y cuando las chicas hablaban diseño de interiores es una carrera donde muchas empresas piden pasantes tenemos un departamento de discapacidad un área con 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 gente que se dedica a acompañar a las personas con discapacidad que se inscriben en la universidad me voy a detener un poquito más en el programa de becas pero no porque sea el más importante sino porque estamos como en fechas entonces es bueno de que tengan la información el programa la convocatoria a becas para ingresantes se va a abrir en febrero y marzo van a tener que entrar a la página de la universidad van a encontrar un formulario muy parecido a lo que Lorena les comentaba como para inscribirse a la carrera van a tener que generarse un usuario y una contraseña que siempre pedimos que sea distinta a la que utilizan para inscribirse a la carrera y ahí van a tener un par de solapas cuatro o cinco solapas que van a tener que completar con distintos datos datos personales datos socioeconómicos datos de localización de relocalización por si se tuvieron que trasladar de donde vivían a la ciudad donde van a estudiar los tipos de becas que tenemos son ayuda económica ayuda económica a carreras prioritarias línea sur madre padre becas trans el año pasado fue aprobada becas deportivas becas al mérito y este año se implementaron dos becas que es la asistencia alimentaria y las becas de conectividad me voy a explayar un poquito lo de becas de conectividad pero por qué porque lo que le sugerimos a todos los posibles ingresantes o a todos los interesados que se inscriban en la carrera sea esta o cualquier otra carrera de la universidad y no tengan una buena conexión de internet o manejen se manejen con los datos móviles del celular no tienen más que escribirnos al correo que después al final van a estar los correos de vida estudiantil mi correo mi contacto el de Laura el de Gonzalo los teléfonos solicitando el beneficio de conectividad entonces nosotros le vamos a dar de alta por un mes que es lo que está estipulado aproximadamente que dura el ingreso el IBU que tienen que hacer que en realidad es un es un ingreso o sea o un curso autogestionado o sea ustedes pueden manejar los tiempos esa esa beca lo que lo que tiene es que nosotros le vamos a brindar la posibilidad de poderse bajar una app darse de alta y bajarse una app en sus celulares entonces todas las páginas que ustedes utilicen para poder entrar para entrar y hacer el ingreso van a ser totalmente gratuitas no les va a consumir sus datos móviles les digo para que lo tengan en cuenta por ahí uno en el barrio donde vive o en la ciudad donde vive no llegan las empresas por cable y entonces uno se maneja con los celulares eso no tienen más que solicitarlo después comentarles de que las becas son es una suma de dinero que se paga por 10 meses donde es una ayuda económica o sea o para utilizarla para materiales por ejemplo diseño de interiores arquitectura son carreras que por ahí necesitan de materiales para las maquetas y para los talleres o para poder acceder al viaje en colectivo o ayudar al alquiler lo que tiene es que nosotros lo que hacemos es en esta convocatoria se inscriben los interesados y después se hace una evaluación con una comisión que hay y se queda en un orden de mérito por eso yo siempre les sugiero a todos que se anoten en todos los plan en todos los programas de becas que haya sea municipales sea de nación de la universidad porque después si ustedes salen beneficiados en dos o en tres programas lo que tienen es renuncian y se quedan con uno el que más les convenga así que nada decirles que los esperamos yo escuchando a las chicas siempre pienso de que todavía somos una universidad chica donde no somos un número donde ustedes no son un número donde nos cruzamos en los pasillos donde saben que pueden contar con nosotros sea tanto con vida estudiantil como el departamento de estudiantes como la biblioteca nosotros contamos con tutores por ahí cuando el estudiante llega de el nivel medio el cambio es tan grande que necesito se sienten un poco perdidos entonces tenemos un programa de tutorías donde alumnos estudiantes avanzados en distintas carreras se inscriben y la idea es acompañarlos por lo menos en el primer y segundo año de universidad en todo lo que necesiten si es por alguna consulta derivarles ellos les van a mostrar el caminito de donde tienen que manejarse o a quien tienen que ir con la consulta con la necesidad que tienen en ese momento bueno y le paso la palabra a mi compañero Gonzalo que les va a hablar de deporte y recreación gracias Mariela bueno buenos días a todos y a todas mi nombre es Gonzalo López yo soy el responsable del área de actividad física y deportes de la sede Alto Valle Valle Medio y bueno me toca un poco el final de la charla muy linda por cierto la parte más divertida digamos donde el estudiante por ahí disfruta casi el 100% del tiempo bueno ahí como pueden ver en la imagen se detallan algunas de las actividades que podemos encontrar desde el área de deportes en la universidad como son deportes en conjunto actividades que realizamos por ahí en la comunidad charlas informativas sobre nutrición actividad física lo que se intenta desde el área es dar un acompañamiento al alumno y un espacio de contención para el estudiante que por ahí llega y del cambio de vida de la escuela secundaria a una universidad por más que todos contemos y que es verdad que es una universidad familiar porque gracias a Dios nos conocemos entre todos tenemos contacto bastante humano desde algún punto de vista pero no deja de ser un cambio para todos y el deporte ayuda a sociabilizar y a por ahí conocer estudiantes más avanzados que te bajan a la realidad y que te ayudan a atravesar los momentos más duros al comienzo nosotros intentamos generar ese espacio y creo que lo hemos logrado en estos años también hemos desarrollado algunas actividades en la comunidad en las distintas ciudades que nos toca ahí ven algunas fotografías de las actividades que hacemos de futbol once de trekking hemos hecho salidas en la montaña en las bardas perdón de regina en rosca salidas al río en chuele en cada ciudad tiene su particularidad y tratamos de aprovechar la geografía de cada localización algunas actividades que hemos hecho también donde no solo el alumno va y hace deportes y se vuelve a su casa sino que se involucra con la institución y bueno con un sentido de pertenencia increíble ahí como pueden ver la actividad de la derecha es una actividad que se realizó con estudiantes de diseño industrial que realizaron un mural dos murales en realidad uno de Messi y uno de Maradona que bueno muy bueno la emotividad de la situación fue muy linda después se desarrolló un partido de fútbol y posteriormente un almuerzo y una guitarra entre los estudiantes de la uni y los internos del penal 2 de Roca así que esas experiencias creo que están buenísimas porque no solo generan que el alumno se sienta un deportista y nada más sino que ayuda a la formación integral de cada uno bueno ahí hay otras actividades hemos participado en eventos del día del niño en barrios por ahí periféricos de la ciudad de distintas ciudades digamos hemos trabajado en carreras en eventos deportivos de algunas ciudades de la zona participando en la organización de las carreras también una actividad muy linda se realizó el día del estudiante en Villa Regina una churiciada y actividades deportivas y zumba también ese día me acuerdo y bueno lo de la doble apolo ahí que se ve carrera doble apolo por medio de un convenio con la organización que es un ente privado nos otorgaron siete lugares gratuitos para los estudiantes digamos es una carrera que tiene su costo y la universidad por medio de un convenio les ofrece a los estudiantes participar de manera gratuita y bueno representando obviamente la institución y pasando una experiencia increíble así que muy contentos también por eso todo lo que enmarca el deporte universitario es infinito para contarlo y cada día crece más y es algo que no se agota bueno particularmente desde el año 2012 la universidad viene realizando eventos deportivos por ejemplo en deportes como vole futsal handball luego se ha viajado también a torneos patagónicos compartiendo con algunos días con otros alumnos de otras universidades compitiendo pasándola bien divirtiéndose conociendo lugares también porque hemos participado a finales nacionales en Buenos Aires y alumnos por primera vez conocieron Buenos Aires y bueno es una experiencia cultural y deportiva espectacular que la pueden vivir y todo esto cabe destacar que es gratuito digamos ustedes no tienen ningún costo para el estudiante que se acerca y decide realizar deporte y bueno para los viajes igual todo lo mismo eso está financiado por la SPU y es algo para aprovecharlo durante su recorrido universitario así que bueno básicamente aprovecho el espacio para no quiero robarle más tiempo para invitarlo y que se sumen a la familia de la UNRL y que podamos transitar el camino y disfrutarlo juntos así que saludo para todos y todas bueno muchísimas gracias Gonzalo por lo que nos has contado este bueno hoy hemos tenido una charla muy muy linda hemos tenido muchos puntos de vista creo que es la charla con más participantes de la carrera así que es muy interesante esto de poder ver una misma carrera desde tantos puntos de vista así que creo que eso creo que va a ser de mucha ayuda para aquella persona que esté interesada en estudiar o aquel que por ahí no lo tenía dentro de sus posibilidades que ahora quizás sí este bueno principalmente agradecer hoy la presencia de las estudiantes de Roxana de Sara de de Aldana y bueno de las graduadas y ahora docentes Claudia y Caterina y bueno por supuesto a la directora Adriana que además es actualmente subsecretaria de extensión así que bueno tiene varias funciones dentro de la universidad siempre siempre presente y siempre dando lo mejor así que bueno un agradecimiento a mis compañeros y compañeras que están siempre contando la parte por ahí más técnica y más dura de de la universidad pero también muy importante para aquellos que se quieren inscribir así que bueno sin más agradecer nuevamente a todos los esperamos en las próximas charlas ya en esta última semana de expo carreras de la universidad de Río Negro así que nuevamente gracias y saludos a todos y a todas gracias a todos y a todas y a todos que nos damos gracias a todos